Hola Drake, ¿cómo estás? Y ahora sí ripoídos y toda la cosa, ¿eh? Comencemos la historia de Leon Kennedy Espero que se vean los subtítulos Y si no, pues mil disculpas Y si no se ven los subtítulos, espero que sepan English Tras días de silencio en la radio El joven policía Leon S. Kennedy Decide investigar por sus propios medios Lo que Leon no sabe es que Lo único que le espera es una espantosa pesadilla No te preocupes Andrés Agradezco que estés aquí aunque sea un rato En serio, Brian, no sabía De hecho, comencé los streams Y hay sonido y se escucha cada maurdida Que da este señor a su hamburguesa No, man, I barely had a buzz on her Ah, come on Look, just listen, ¿eh? Ella se acercó más cerca y tengo que mirar a ella. Tengo que ver sus ojos, su nariz, su whole face. Se veía que estaba rotando. Ella se veía como un periódico, como un periódico. Parece como mi esposa. Nunca he visto algo así. No he podido dormir desde esa noche. Bien, calma, hermano, calma. Tienes que ser fuerte, ¿ok? No te interesa en el lado de ahí, ¿verdad? Ya, bueno, tienes eso, ¿verdad? Si te frees up por estas cosas, ¿Qué es esto, Sabrina? ¡Mocos! ¡Gracias, Frank! De hecho, Frank llegó al canal gracias a los streams de Resident Evil. Ojalá llegue mañana. No. No. ¿Qué haría? ¿Qué haría yo? Ok, Ripo y dos. Ya se escucha bien ahora sí, ¿verdad? Hola, Isabel. Hola a todos, hola a todos los que están ahí en el chat. Hola, Mazapan. ¿Es en serio? Ahí está Luni, luego, luego, con su Sabrina. Hola, Naganohara. ¿Cómo estás? No, 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 no. That's weird. That's weird. Eso explica por qué hace que menos estrellé en el primer juego. Ahí está tanta lluvia, Leon. No sea chillón. Peter Parker. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Ah, podría una broma de la gasolina. No se te ocurra ahorita, Leon, porque explotas. Eso no se escucha bien, como que no quiero ir. ¿Esos gemidos? No, no, no. ¿Estás bien? No se mueve. Voy a volver por ti. Oigan, pero no hay nada como una pistolilla o algo así, padre. Un rifle, una escopeta. Cualquier cosa funciona. For reals. No quiero ir a ver, no quiero ir a ver. Ay, hijos, ay, hijos. No, Brian, está bien. No pasa nada. Ay, hijo de. Ya lo escucho. Ya lo escucho. Es lo que chico leo. ¿Qué será? Leon lo distrajo, ¿sí o no? Es culpa de Leon. Ok, más sepan. Ay, hijo de. Sonido de. Ya gasté las municiones de todo el juego nomás aquí. ¿Ya está muerto? Señor. ¿Ya se murió? Ya está, se andan mordiendo. Ay, no, pues a mí me encanta el unir. Ya sabes. A la orden. Matilda. Pistola de armazón de polímero. Con 12 horas. Ahora no lo plantearé con problemas. Sí, no me importa. Ah, es que quieren que abra con algo. Ok, ya. Pues no puedo abrir. ¿A quién le dijimos eso? ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué es tres amiguitos? Oigan, esto no venía en la versión de 64 que yo jugué, eh. Miren nomás. Oigan, ¿saben qué? Hay memes de... Oh, híjole. Yo escuché eso y no quiero voltear, no quiero voltear. No mires para atrás, no mires para atrás. Corre, no te preocupes por nada. Ay, ir a la otra puerta. Yo también, Mazapan. Porque hay mucho que creer. O sea, no solo es... Me encanta que todo está mezclado y es... Es tanto cinemática como gameplay. Este... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! Éramos amigos. Éramos cuates. ¡Suéltame! ¡No desgraciado! ¡Ijole, Ijole, Ijole! ¡Ijole, Ijole! ¡Ijole, Ijole, Ijole, Ijole! ¡Lunir! ¡Ijole, Ijole! ¡No ve como el postre del taco game! ¡Ay! Sí, creo que así. Gracias. Si te puedes agradecerme después, cuando estamos viviendo. ¡Hala, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Escapamos! Adiós, perros. ¡Estoy buscando a mi hermano! ¡Eso es un policía también! Bueno, es una buena cosa que nos encontremos. No sé qué esperar más. ¡Qué increíble introducción, ¿no? Está muy chido. Muy chido. Ay, no. Es que amo a los dos. Yo también. Este Resident Evil es genial. Porque los dos son súper geniales. Eclean es iralea mordida, pero su hermano me roba así. Confirmo, Drake. Eso sí podría pasar. ¿Qué supone que hace Chris en Raccoon City? Pues él es... Ahí es donde comenzó la investigación del equipo Alpha. Resident Evil. O sea, se supone, Andrés, que el equipo Alpha, que es Resident Evil Zero, con Rebeca y los demás... Espera. Atención, atención. Atención, atención. Oh, Dios mío, esto es tan increíble. La estación de la policía no es mucho más lejos. Ellos saben algo. Sí, pero... ¿Qué si somos los únicos? ¿Qué si no hay survivors? No, hay survivors. Es una ciudad grande. Hay que haber. Está claro. Parece que estamos caminando desde aquí. Ese maldito me asustó horrible Es que Solté el control en mi pierna Y estoy bien metido viendo la Cinemática Ya leí, ¿eh? ¿Puede turnar su canejillo? Sí, sí, sí Exactamente train Oh, ¡Claire! Uy, híjole Ahora sí, corro, 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 porque obviamente no tengo munición No hay sufición, no hay sufición, no hay munición suficiente en el mundo para todo esto Ay ¿Sabes brincar? No, no te hacían a brincar, bueno Bueno, como les decía en el Resident Evil Zero Que trata de Rebeca Ella es parte del equipo Alpha O el escuadrón Alpha De los Stars Que es una división de policías como la Super Mass Pro, ¿no? Ahí está, la estación Hubo unos casos extraños en Raccoon City Y dijeron, pues mandemos a los noobs Y saas que se mueren todos los noobs Ya después de eso mandaron al equipo Pro En el equipo Pro estaban Chris y Jill Y es así como, pues, comienza la historia de Raccoon City No sé si Chris ya vivía en Raccoon City Sé que Jill sí, sí era parte de Ella sí vivía ahí ya Y no sé si a Chris lo mandaron Bueno, más bien no me acuerdo Porque pues sí, he de saber de alguna forma Corre por tu vis Hola Juan José, saludos Ok Eso de los locos está todavía muy raro ¿Qué? Llegó a nada Los zombies ya no son piñatas de munición como los nuevos No Ya me exhibió Ay Pues se está diciendo que hay la salchicha del lío Ni que no sé qué ¿No se suponía que había un zombie en la patrulla? Digo, no me acuerdo con tanto detalle Saben, este juego La última vez que lo jugué Fue hace casi 20 años Entonces, pues, ¿cómo les explico? O más de 20 ya Al fin, algo de calma Su letrero con Esa letra de niño de dos años No la compro Espero que ninguno de ustedes escribe así O ya no Hola Uy Escucho feito ¿Por qué eres malvado, na? Sí, soy Hellroy Como dicen a Juan José Equipo alfa Bueno, ando Dinamita Escuadrón Lobo Es que se mancharon Pobres Noobs Y... Bueno, o sea, obviamente no sabía A lo que se enfrentaban Entonces cuando los mandaron Fue como No, sí Seguro estos men Estos men pueden Estos men y women Pues la única que sobrevivió La única chida Fue Rebecca Chambers No es bueno David Marvin ¿Estás ahí? ¡Tengo encontrado un camino! ¡Está aquí! Se ve como muy chino ya, ¿no? Ya parece sacada de Final Fantasy Este Leon A ver Usar el mapa La pantalla del mapa No solo te indicará tu ubicación actual Y tu entorno inmediato Y verás puntos interesantes Que se encuentran Que no has recogido Ok Entonces tengo que ir Al cuarto de El vigilante Bien La... Ah, la cara Pensé que... Ups, lo siento Turnar Pensé que lo hagas de otra Pues decías que ahí tenía algo comestible Y pues, oye ¿Qué querías que pensara? Sí recuerdo al Tofu, Andrés Pero... Eso no lo jugué La verdad No me gustó Yo escribo con el... De esta manera de foto con tu cartucho Y el remake Oye, sí Es buena idea Gracias, Lunis Bueno Sí, un poquito Drake Lo que dice Drake Tiene quizás algo que ver Rebeca sí sobrevivió Gracias a Billy Un delincuente Que iba en un tren Que casualmente Se descarriló Cerca de donde Acontecieron Todos estos sucesos Zombiescos Entonces, pues Sí Quizás tuvo un poquito Algo que ver Es como Fatal Frame No es como Five Nights at Freddy's No tengo nada en contra de Five Nights at Freddy's Quiero aclarar De hecho, sí los quiero jugar No sé nada de lore No sé nada de la historia No sé nada de nada de Five Nights at Freddy's Conozco la versión En la que se basaron Para hacer Five Nights at Freddy's Que es este El Chucky Cheese Y ya Es todo lo que sé De Final Fantasy at Freddy's Me pregunto ¿Por qué se quedó parado? ¿Para qué se levantaron? Pues porque Así son Así son Sky Miren segundos 95K Sonó mi computadora Y ni yo me enteré Esto es tan Resident Evil Te das Murieron otra vez Ya modifiqué a Kali Y ella quiere seguir siendo OP Wow No sabía que ya había sido nerfeada oficialmente Hola José Hernández Pues no Vamos básicamente empezando Y me la estoy llevando con calma No creas que soy acá el super pro Ay, ¿cómo voy a poner música Juan José? No manches No, no, no ¿Quién le dice algo a Juan José? A ver Además sigue pensando que soy Lunir A pesar de que le hemos dicho 397.893 veces Que soy Herro Oigan, esta hierba ya está más generosa Estas hierbitas cada día están más Robustas Que me hace todo el ol Pero luego se le fue de las manos Y está todo por ningún lado Ay, no manches Que es de esos tipos Ese tipo de juegos Sky Que mala onda No, pues no Te damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la Corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City Es una ciudad vibrante y dinámica Con una larga historia Déjame en paz Xbox ¿De qué estás hablando? No estoy jugando online Uy En esta guía te presentaremos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Ok, ajá La comisaría y el orfanato Ok, bye Dios me salvó De haberle tenido el hype De fanarse Y no despreciar Mi dinero en esos libros Ja, ja, ja Roy el de las hierbas locas Sí No, no te disculpes Juan José Todo es de cotorreo A ver Bueno Ya terminé de explorar eso Ahora sí Y ahora que se desconectó Michael Michael no está usando Ni siquiera el Xbox ¿De qué estás hablando? Miren Les voy a decir la verdad Las gráficas del Xbox No tienen mamá O sea Aquí no se nota mucho Porque pues es stream Normalmente lo tenemos conectado A A una televisión Pues mucho más decente Y está impresionante El poder gráfico del Xbox Pero es Es una guerra Incesante Es una guerra Horrible De De menús Y de notificaciones Y es Es una pesadilla En ese sentido La verdad Ha sido un poco Cansado De hecho por eso No pude comenzar el stream A las 10 Porque Toda la configuración Y no sé qué pasó Y shalala Y ya no se veía Ni en mi televisión Ay no 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 Necesito la llave ¿Tan mal te fue con Five Nights at Freddy's Sky? Pues sí La verdad Ni rata Medicados Con dosis de chinos No Está bien Miren No es por nada No he jugado Five Nights at Freddy's Pero estoy seguro De que Fire Emblem Está más chido Que Five Nights at Freddy's Ay Sky Dibujos Dibujos de Minisky ¿Dónde está la shabby? Bueno En la caja fuerte Obviamente Pero Digo Obviamente hay algo Sin embargo No tengo la combinación ¿Verdad? Más que nada Pues si no Poder a muchos lugares Un salto especial Le comenzó a molestarme Ah Ok Hay historia De esas Ok Ok Y poseso Amo la frase Y poseso Ya Cuando terminas de explicar Dices Y poseso Es como Ah Ok No more questions Yo solo deseo abrazar A la voz de Lunis Órale Pues yo la verdad Lo abriría con la llave Rompería la La cinta esa Con Una llavecita Pero bueno Hay cuchillo aquí Seguramente hay cuchillo Y no le ha agarrado Ah no No hay Pues ya esas No las necesito Necesito a la chica Esa del programa Que Que ayuda A organizar cosas Para estos menús Que están Super limitados Digo estas mochilas Uff Diez de diez No hay nada mejor Que una hierbita Excepto Un sprite De hierbitas Ah mira De haber sabido Ajá Por supuesto Que falta un posible Por supuesto Que si Falta un posible Porque no Ah esa La maricondo Yo en el cual Era muy miedoso Mis compañeros De proyección De eso Y fan De ser feliz No en serio Me gusta que Leon Se echa porras Que tierno Es que Los sustos De los juegos Se viven Más Porque pues Es más Este El ambiente Es más Pues envolvente Y más Como estoy jugando Como audífonos A pesar de que Regularmente No brinco mucho Esto me hace Brincar Por los ruidos Porque los jumpscares Se valen La neta Se valen Me gusta El efecto De sonido En el ambiente Que realmente Sienta la tensión Ajá Si, si Eso está muy padre Es que Se escuchan Muchos ruidos Y saben Por ejemplo Cuando era Más chico Lo que más Me estresaba De jugar Resident Evil Era Lo lento Que se abrían Las puertas Dios mío Tartaban tanto En abrirse Toda la pantalla Se ponía negra Solo se veía La puerta Abriéndose Lentamente Con su Rechillido Ese Y era como Ay, me va a salir Ahorita El chamoco Pero ese era Jumpscare A propósito No me da miedo Bueno, un poco No, por eso Por eso Apaguen la luz Y suban el volumen Pongan audífonos Para que esto Sea más inmersivo No me da miedo El gameplay Porque apenas Lo veo Ah, yo también Despreicio balas A lo tonto Porque Mi problema Con estos juegos Es como que Quiero matar Hasta el último Zombie Y este Eso apenas Aprendí a no hacerlo Hace no mucho Porque había Michael jugando Y le dije ¿Por qué No matas a todos? Y él decía Como, pues ¿Para qué? Nada más Gasto balas Tienes que guardar Munición Y yo así De Anuma Esta novia Y sin embargo Nunca lo había Intentado Pues no quiero Sacarlo Pero bueno No Me gusta que le dice Aguanta Pues el tipo Ya no tiene Nada Ven Aguanta No, ya no aguanto Hola Caro ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Hola Jerry Stasio Mis apuntes Son como los De este agente Open the fucking door No Pues es que No No, pues no Como que No aguanto Ajá Tres medallones Ah Ok Ahí están Las respuestas Gracias por el acordeón Señor Pues supongo Que las podré ver Una vez que me pare Enfrente de la puerta Y Pues ya no quiero ver Nada más aquí ¡Alejate! 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 Si se puede, si se puede Si se puede ¿Por qué es tan oscuro, maldita sea? Para acá, ¿no? Ay, sí, para acá sí era No, 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 no Ya me metí al baño, es el lugar más inseguro del universo Pero a lo mejor hay algo No, vale Uff, se leen Jesus, ¡es el lugar! No Por atrás perro Es que está súper oscuro No veo nada Nada más me salen Mordiéndome a cada rato Y ya es todo lo que veo Ay si, si era por acá, si era por acá, si era por acá Tú puedes Leon, tú puedes Si cabe, si cabe, dale, dale, dale No, ya vimos lo que le pasó al policía Nice, nice Ay que asco Sí, Marvin, te tengo que matar No, la sangre, te vas a contagiar Leon Si se ve muy mal el Strom ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? Ahí leo que Bueno, leamos Pero, sinceramente, todo lo que necesitas saber es que este lugar te hará Sí, bueno, era muy obvio Es muy claro el dibujo Sí, le dijo a Noob Ok, Andrés, que descanses Buenas noches y suerte en la escuela mañana No puedo matar de una vez a este Leon, cross zombie random Dale, Leon 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 Ven, les digo que se ve muy chino Gracias por ese cuchillo Gracias, señor No, esa no era Tengo experiencia con la arena Sí, sí, no, entiendo No, no es por eso León Hierbita Águila León Hierbita Águila Genial Ahí sigue el S Teniente Marvin Yo ya le quiero No es mala onda Pero lo quiero matar Más que nada Porque me va a matar Ese lo yo Ah, no No dice el orden De estos medallones Me lleva el tren Ok Entonces Voy a ponerlo En la cajita esa Porque es lo que diría La amiga china Del Netflix El Leon dice Rawr ¿Eso qué? Este Leon Está muy chino ¿Qué onda? El Leon dice Hierbita Confirmo ¿Qué hiciste? Me voy a comprar El Kingdom Hearts 3 Pero Ah, sí Sí lo hizo el Unir Confirmo Lo compró Para el Vita Que te susurre El Leon Al oído Ah, no Ya tengo el cuchillo Ahora sí Ya puedo abrir La caja esa De abajo Dudes No están Los rollos De cinta No sé Todavía no encuentro Ninguno Tren Y ahí está La máquina De escribir Pero pues No puedo salvar ¿Qué procede? No bueno Tan fácil que era A menos que ahora No sea de rollos Ay, pobre Leon Ah No se necesitan Los rollos Esa es otra De las grandes Cosas que Desesperaba Mucho En el Resident Evil De antaño Tener que Administrar Tus rollos De cinta Porque Pues Ya después De un rato No podía Salvar Y era como Que no ¿Cómo creen? De veritas Me urge mucho Salvar Y así Ahí vamos De nuevo Qué buen Día de trabajo Ándale Lo de la USB Me gusta Lo mismo Porque así es Siempre Porque en Twitch Se ve mejor El Strom Ah Porque es Twitch León No 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 lo hagas Me va a atacar Ya valí Cuánto detalle Los random material Bueno A los que les cargue Twitch Ah Hola Jerry De Twitch Carga Mucho mejor Digo Se ve mucho mejor La imagen allá El canal Es Lunaris Y un bajo Para los que no lo sepan Y pues Acá hay más Os mando material Ah no La de Treble Buena suerte Ah Me asco El cuerpo humano Así Sí Es que Lunaris Acaba de ver La diferencia Vinencia Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que pex Joli ¿Qué es esto aquí? ¡No! ¡Déjame! ¡No hay nada! ¿Qué le pasa? ¿No le puedo aplastar la cabeza? Me gusta aplastarle la cabeza porque sé que nunca vas a volver a... Se me desmaya el pobre Leon. ¡Hola, Na! ¡Hola, Drake! Ok, ¿para qué escapar por la ventana? Sí puedo perderme en una comisaría buscando medallones para poder colocarlos en una estatua que no sé el orden de cómo ponerlos y después poder escapar por un túnel secreto que quién sabe que tenga. No. La ventana no es opción. Sí puedo hacer todo eso en vez de huir como el mundo. Ah, que esta es la ventre, boludo. Y no puedo... ¡Uy! Señor, ¿qué onda? No puedo explotarlos. ¿No trae una llave escondida? Sí, ahorita, Mike, ¿sabes que ahorita que encuentro una silla los golpeo con la silla? Pues no quiero curarme porque odio gastar esto, pero... Pues ya me estoy muriendo. Muy mal plan. ¡Ay, no! ¿Otra vez? Toma eso, maldita. ¡Gala! Tira mi cuchillo de vuelta, por favor. Gracias. ¡Gracias! ¡Logic! Sí, el de Twitter está estresado, así que está delgado. Realmente tenemos... Ah, ya... Sí, no te preocupes. ¿Tú eres flequito y Twitch es cuando yo se ha hecho 13 de suadero? No, qué miedo. Ahí están mis sonidos zombies. ¿Para ese cuchillo? No, ya lo recuperé. No sabía... O sea, lo único que quería era atacarla con el cuchillo. Antes sí se podía atacar. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. 26 de septiembre. Una turba ha atacado a la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia, pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. David Ford. Gracias por el mapa. Ya estoy escuchando un zombie. Oigan, pero el cuchillo ya vieron que está como gastado. La gastritis. Ay, no. Es que eso de las salsas... Bueno, no. No puedo quejarme mucho de la gastritis por la salsa porque tomo demasiado café y es igual lo peor para la gastritis. Ok, pues me voy para allá a ver qué pasa. Es que las sillas como estorban. A ver. Ese gorrito quiere sus galletitas de la máquina. Se las tragó. No hay que hacer ruido. Espero que sí cuente el sigilo. No hay que hacer ruido. No, ok, es oficial No puedo atacarlos Ya me acerqué varias veces Tratando de atacarlos con el cuchillo Pero no puedo Mamá, no se puede ¿Quién no comería carne de algo que estaba vivo? Murió y volvió a vivir Eso lo llamaría reciclaje Muy bien, ¿eh? Muy bien A ver, 106 Y 109 Sí, eso es muy desagradable No reciclaje Sí, por favor Todas las municiones que puedan darme Oigan, pero si es remake completamente, ¿no? No recuerdo nada de esto Nada en absoluto ¿Rollo de película? Ok No sé qué es eso Pero el otro es un cuchillo Cuchillo Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea responsable de este follón Encuentre las teclas de repuesto y lo arregle ya No, pues GG, gracias por la ayuda Pro tip, arreglalo Esto tampoco la puedo abrir Y esto tampoco la puedo abrir Porque me falta la tecla 2 y la tecla 3 Creo que Leon se está empezando a sentir un poco mal No, aquí necesita una tarjeta Ah, ya está el bot de Twitch abierto Digo, encendido también Por si gustan Pro tip escapa Ajá, pro tip no mueras No, no quiero irme No, con ese ruido No, no, no No me hagan eso Ay, Leon con su voz estaba tierna Son of a bitch Nadie te la compra, Leon Nadie Ay, otro policía Dios, Dios Pólvora Me parece otra cosa Tú usas la pólvora Ok No queda mucha munición en la comisaría Así que usa bien la pólvora que encuentres Cada arma requiere munición distinta Ok Este ¿Saben qué? Quiero ir de regreso Sin morir Quiero regresar a donde está el cajón Porque ya no Ya no me va a caber lo que encuentre No vas a convencer, Skye Ah No, sí No, no, no Está bien No, no, no ¿Por qué? ¿Qué dije? No, Skye Yo no te estoy obligando Skye Nada es cierto Skye Ni dijo nada ¿Eh? No se me coche Suéltame Suéltame Suéltame, desgraciado ¿Qué está pasando? No sé Pues lo mismo dijo que no te obligue Y que no te voy a convencer Y dije acá ¿Sigue vivo? Bueno Es un desilo de vivo Ah, ja, ja Hola, Brian Silencio, na No me han mordido Paso Ok Continúo aquí Mi investigación Ya hice espacio Porque ya me tomé una hierbita ¿Qué pasa? No pasa nada, Brian No, no, no Es juego, es juego Tranquilos todos Son genes de prota Estoy confundida Ay, sí Sí he escuchado Ese chable de bautizo Confirmo, Lunish Uy, 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 uy Ay, no Welcome, Leon Era mi fiesta de bienvenida Malditos Arruinaron mi fiesta de bienvenida Los odio Primera tarea del novato Leon es Kennedy Te vamos a asignar un caso muy especial Como primer tarea Tu misión es Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras En el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras Uno en cada lado Ay No sé, es neta Tu primera tarea Es recordar los nombres De tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte, Leon ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Es a llevar a otra cosa Shhh, Jerry Silencio Y quiero ser un zombie Para morderlo Si, si anda con todo tu narzo A esta hora Tu narzo se le alborotan Las hormonas Está chido Pues está bien No, no Está muriendo lentamente A ver Iniciales de nuestros nombres Las letras en el orden De nuestros escritorios Chale Alégrate de no estar aquí Novato Pues, ¿qué creen? Ya llegué Gracias por hacerme Sus jueguitos Baratos David Ford Elliot Edward Elliot O sea No hay E Leon David Elliot Pues es que no está La No está la inicial Leon es como Jerry No llegó a su fiesta de bienvenida Por andar crudo Sad but true Tanto gemido Eso sí No me lo esperé ¿Qué de todo? No entiendo los asaltos Se muere por noob Oigan Pero es que Ahí está David Ford Elliot Edward Y yo, ¿no? Que soy Leon Rita no sé qué Ah Neil Carson Ok Neil Neil Elliot David Uy, 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 uy Ok Neil Elliot David Qué padre Qué padre Esos jueguitos ¿Eh? Eso es un logro ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No fueron operaciones Estoy solo con otros tres Sin armas, sin munición Y tanto pelear nos ha ahogado física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal Sí, no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén también infestadas Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese túnel Ok Ganaron Lunir, Drake y Tunarsu matando a Dimitri Ok No quiero dispararle a Jerry porque ya casi se me acaba la munición A ver, aquí es Marvin Rita Supongo que aquí es Scott A ver No ¿Qué onda? El último es Marvin La segunda es Rita Así Pues no sé por qué elaje, pero ok Lo tomo Uf Muy bien Este A veces está padre el sistema de trofeos de Sony y de Microsoft Pero de repente también exageran un poco ¿No? Logrado Abre un candado Logrado Dispara una vez Logrado Termina este asertijo Logrado Inicia el juego Uy Logrado Muérete Por una malla de zombie Ok, ya salió otro amiguito Ay, ya está la fiesta de bienvenida Ahora sí Cierra la puerta Se mete el chiflón No Bueno Ok No me dieron la combinación ¿O sí? Prueba con LNR Ay, ojalá Ah, es que es de Gertrudis Sí, es cierto Yo mientras escucho stream Estoy terminando de coregar Mi primer experimento de template Y de unidad de fates customizada Uy, qué padre Sky Ojalá Nos puedas enseñar tus avances un día De estos A menos que sea spoiler Entonces, pues Seremos pacientes A ver el juego por primera vez logrado Lo único que se hace la víctima Oh, what the hell Uy Me da el perro ¿Por qué no los puedo encerrar ahí? Ay, ay, ay A ver Déjenme salgo a pensar sobre mi vida Este Según yo no me han dado claves para poder abrir las cajas fuertes, ¿o sí? No, no me han dado claves para poder abrirlas Oigan, me gustó mucho este menú del diario, ¿eh? Está muy mejorado A los antiguos Resident Evil Está más mejor No, me puse a mí como conejillo de indias por si quedaba Ay, Sky, qué linda, gracias El lindo bot se puso sentimental Yo también haré algo, Sky Y espero que les guste Pero todavía no No puedo hacerlo todavía Sino hasta marzo Ijijiji Por dos Si hay más jefes Además de la de cubaba Ay, déjenme Tiro tantito Ok Aquí ya quedamos Que no había nada de nada No puedo sacarnos de aquí No Pero puedo acorralarme ¿Qué tal? No Espantame, 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 espantame Ay, quédate No, no, no Uf Ya se quedaron Ay, qué estrés No, no, encuentro un documento Vamos, come on, come on Algo que me diga la clave de la caja fuerte No, no hay nada, no hay nada Ay, me espantó, no lo vi, no lo vi, no lo vi No lo vi, no lo vi Los odio, los atesto malitos zombies Qué pocas Leon, no Me morí Ay Oigan, está muy perro Cómo te persiguen los zombies Es que sí tengo que matarlos Pero no tengo munición Y si no los mato, me persiguen a través de todos los cuartos Así no era Resident Evil 2 en mis tiempos En el Nintendo 64 No habrían puertas Quiero ser el zombie Ah, mira, este sí tiene loot El logro de haberme muerto Morir por mordida de dos zombies Al mismo tiempo Logro desbloquearlo 10 de 10 10 de 10 10 de 10 ese headshot Ay, el gordito quería sus papitas Ok, estoy orgulloso de ese disparo Quedamos que las que sí se abren aquí son 106 109 Y no encontré las teclas Así que pues no puedo abrir las demás Escucho gemidos Pero no está por ningún lado Así que mejor no más me apuro 106 Supongo que los polis traen loot Probablemente Ojalá No, no, no Era 100 Sorry Ya sal del Fortnite Ah, eso qué Pues no escuchaste un arzu Todos esos gemidos Claude Von Riegel Deja de engañar a mis reclutas Sigamos luchando juntos Ya hicieron la cara del gato Apúrate, apúrate, apúrate Men, apúrate Ajá, ajá Rollo de película Chalala, chalala, chalala Vamos, comón Vámonos Esos son amasacólo Ajá Usos de la pólvora Ajá, ajá Y pólvora Ves Ajá Aquí quedamos que el segundo era Elliot Y el tercero era David Y el primero era qué No, era Ned Ajá Y acá era Marvin Era Rita Y era G de Gertrudis Y ya está Y más vale aquí Corrió que aquí murió Sale Bye No era para acá Por supuesto Era para acá Y luego a la izquierda Ya me va a saltar ese seguramente Pero acá hay una hierbita Y acá hay algo más Tablas de madera Me necesito la amiguita del Netflix Ya no me cabe nada en mi inventario Wumi Ah, yo no escucho el Wumi, ¿verdad? Que sad Ah, están dándose unos duelos ahí bien suculentos Interesantes Relaciones de los bots Soy fan de la G de Gertrudis Gracias, este Jerry Por haber dicho eso Porque Fui capaz de memorizar La clave Así es como se aprende Bye, men Qué padre Ay, les digo Logro Usar tablas para tapar la ventana No, no, no En mis tiempos No se les decía Eso de los logros En mis tiempos Había de dos Ganar o morir Punto No sé qué hice Pero Me dieron 15 municiones Y soy la persona más feliz del mundo Beneficios de las hierbas Ya me las he Y aquí para salvar Está perfecto Me voy a tatuar la G de Gertrudis Ok Era el cariño Y no se quedó el pelo de Fideos Así están todos los logros Están bien random De repente Uy, aquí está esto Para esto No sé para qué Ese rollo de película Entonces lo voy a dejar ahí Y ya Ah, clásico Que está la musiquita Tranquila ¿Cuál cabello perfecto? No es cabello perfecto Está Ve ¿Qué es eso? Parece casco Se parece un poco a Brad Pitt ahora Desde ahí se parece a Brad Pitt Pero en las cinemáticas Parece mono chino O sea Capriz Eso qué onda Tenía muchísimo que no escuchaba Ese nombre de Champu Aquí uso lo que acabo de guardar Avísenme Achis La hierba roja se ve bien rara Miren nomás La hierbita mixta Lista Cabeza de coco Ajá Tiene cabello de coco Yo voy a decir que es el de bebé Pero Capriz está también Un lindo casco Ok Whatever Como sea Se ha revelado la fotografía Del rey ¿Es neta? No pues Está chida la Evidencia O sea No puedo examinarla No puedo voltearla No puedo hacer nada Ok Gracias Ya con eso acabo el juego Está bien clara la pista Que me dieron Dijiste yummy Por Drake Dijiste yummy Por Leon O por qué Señor Debería ir al médico Suena bastante mal Me dura mi cuchillo Gracias Ya no juego Supongo que es vapor De alta presión Y no puedo entrar ¿Verdad? Clutch es mucho más amable Ahora ¿Es en serio que mataran a un PG? ¿El jefe de Twitch es un PG? No Pues el Edgar con razón se burla ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Tengo escopeta Pulsa un botón Para encender Abre las Enciéndalas todas Debes pulsar los botones En orden ¿Cuáles lámparas? ¿De qué hablan? Hay algo aquí adentro Miren Capcom le copió a Nintendo En su jueguito ese ¿Cómo se llama? Ríamos Edelgard Échate un boss Sky Demuéstrales Ok No pues Quién sabe A ver Decía que había que abrirlas Prender las luces en orden Y que no sé qué Pero ¿Qué luces? No pues 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 No pues